Feria Abierta Bocetti Artesanos del Bocetti, Feria Consciente, Feria Misión Arte, Productos Naturales, Proyectos Sustentables, Cocina Vegetariana, Vegana e Integral, Charlas y Clases Abiertas de Yoga, Música, Títeres, Espacio para Chicos y Grupos de Danza. Encuentro de Ferias y Artesanos en el Bocetti. Todos los sábados desde las 16 en Bolívar, entre Rivadavia y Buenos Aires. Más cultura para crecer mejor. Ciudad de Posadas.